y amigos como están todo bien que bueno me da mucho gusto bienvenidos aquí al canal de fra robles quiero decirles que el chevrold aveo 2022 tiene lo que todos quieren un motor de 1.5 litros motor 4 cilindros frenos abs en las cuatro ruedas y la dirección electro asistida bienvenidos al canal aquí de fra robles amigos míos muy contentos de llevarles este vídeo de este bonito chevrold aveo ls color gris satín espectacular este color padrísimo y bueno pues las familias van recomendando el aveo de una familia a otra y es por eso que usted ve en todos los semáforos en todas las autopistas en los viaductos muchos sabeos porque porque se van recomendando de una familia a otra con un vehículo sale bueno tanto en prestaciones en relación valor precio y sobre todo mecánicamente pues las familias lo recomiendan y cuando un vehículo por más bonito que esté por más publicidad que se encuentre en medios pues nada más no las ven los semáforos no los ven las carreteras porque el carro no es tan bueno pero este aveo la verdad que es muy recomendable se va recomendando de familia a otra ya llevamos dos tres generaciones de aveos y las familias han comprado las tres versiones de acuerdo ahora están viniendo por este que es el chevrold aveo 2022 y bueno pues amigos míos pues hoy traemos este aveo hoy quédense aquí en el canal ahí están las tomas se las estoy ofreciendo sobre todo estoy dejando que disfruten de estas tomas de este bonito coche pero quédense aquí en el canal porque les tenemos un plan de financiamiento donde se pueden llevar este vehículo por menos de 25 mil pesos ahora en estos tiempos que escasea por ahí el efectivo bueno tenemos una solución para ustedes no se me descapitalicen reorienten su dinero a su negocio a sus inversiones hizo con sólo 20 menos de 25 mil pesos se van a llevar esta chulada quédense aquí en el canal más adelante les muestro el plan y bueno vamos a detallar el coche para que lo sigamos revisando recuerda que el aveo es el vehículo para tu día a día con tres versiones disponibles ls manual ls automático y lt manual la parrilla aire doble puerto con el emblema de chevrold al centro unos faros tipo felinos la fascia en la parte de abajo la fascia frontal me gusta mucho mira porque tiene accesos de aire y también tiene en las esquinas como unos rompevientos ahí abajo mira ya vistes pareciera un faldón pero no ya viene así la fascia y me encanta que esté muy bien ventilado el frente del coche y aparte muy estético el frente no la parte frontal del aveo padrísimo el coche los rines vamos a los rines el coche te ofrece unos rines de 14 pulgadas con tapas como dicen en sudamérica tapas de rin unos rines de 14 pulgadas para este que es el ls acuérdate que en el lt lo vas a encontrar en rines de aluminio te decía que tenemos tres versiones este ls manual y automático y ahora el lt solamente lo puedes encontrar en versión estándar el lt que ya trae los rines y los faros de niebla espejos abatibles al color de la carrocería desde el ls para adentro y para afuera a esta mira para que tenga soluciones de cómo estacionar porque luego en las grandes ciudades en las casas de hoy en día pues el espacio es pequeño para poderlo estacionar y te ofrece solución manijas al color de la carrocería tintadas al color del coche para que el costado se vea elegante los ventanales con muy buena visibilidad para que tu familia tus amigos disfruten del paseo doble barra de protección la traen las puertas y bueno mira aquí vamos al cajuelón que trae un cajuelo una cajuela totalmente alfombrada con muy buen espacio yo creo que de lo mejor en su tipo ahí está mira iluminada al 100% y te voy platicando que tenemos ahí está mira se te entrega con el kit de cambio de llanta la llanta es del mismo tamaño de ring y se te entrega con tu reflector el gato llave de cambio de llante de acuerdo veo por acá en el cristal trasero desempañante trasero hay un poquito la refracción de la luz no me deja todo lo encuentro bien la toma pero también anclajes para silla de bebé y las tres cabeceras ahí está ver a estas calaveras traseras de muy buen diseño me gusta mucho la parte trasera de la veo con muy buen diseño en calaveras vas a encontrar aquí el distintivo a veo y el emblema de chevrolet al centro ahí está acuérdate amigo del canal de fra robles a mí me encuentras aquí en la zona de periférico norte aquí en la zona de arboledas pasando la entrada de arboledas aquí me encuentras por si quieres estar en este vehículo te podemos asesorar personalmente y te dejo mi teléfono para que agendes una cita por favor miren la parte de atrás encontramos las tres cabeceras para tus pasajeros anclajes para silla de bebé y cinturones de seguridad para los tres pasajeros de acuerdo fantástico está sobre todo muy buen espacio en la parte de atrás puedes viajar muy cómodo con tu chevrolet aveo 2022 este que es el ls de entrada es el auto hoy por hoy en día el auto de entrada aquí en la marca el auto más accesible en precio y es el primer auto que tú puedes comprar aquí hoy en día en chevrolet este aveo ls con transmisión manual manijas cromadas vamos acá al área de piloto y copiloto acompáñenme amigos míos del canal de fra robles espejo retrovisores ya eléctricos desde esta versión magnífico las manijas son cromadas y algo que me encanta y que vendemos venimos presumiendo en todos los vídeos recientes del canal de fra robles volante posiciones mira para que tengas una posición fija porque bueno no todos los brazos de nuestra familia vienen lo mismo y tú puedes ajustar la altura del volante vamos a cambiar traemos un radio con posibilidades de conectividad bluetooth am fm entrada usb también y la posibilidad del bluetooth para contestar y colgar llamadas tenemos aquí estos botones son los vídeos de las cuatro puertas vídeos eléctricos incluye seguro para los vídeos traseros si es que traes niños obviamente traemos clima desde esta versión aire acondicionado con controles manuales el cargador tradicional de 12 volts y aquí en el radio mira aquí tienes un entrado usb ésta transmite datos y también puedes usarla como cargador de acuerdo ahí está un portaobjetos ahí para que metas el celular y vemos aquí la consola de la transmisión con contorno plateado muy elegante y acuérdate que tenemos cinco velocidades al frente cinco velocidades al frente más la reversa de acuerdo vemos por acá también dos portavasos una consolita central portaobjetos aquí en medio muy práctica mira manijas cromadas molduras cromadas estas son las vestiduras son vestiduras gris con insertos en color rojo son muy padres y ahí está la toma de efra robles con las cabeceras para tus tres ocupantes manijas de sujeción y espejos de viseras con espejos de vanidad para que te eches hay una manita de gato y ahí está mira la toma de el canal de efra robles ahí está este se la veo ls magnífica opción si es que estás buscando un auto familiar y ahora sí pon atención agarra pluma de papel saca un screenshot o lo que quieras porque aquí está el plan de financiamiento donde te puedes llevar este fantástico automóvil con sólo 24 mil 320 pesos de enganche si escuchaste bien sólo 24 mil 320 pesos de enganche y hasta 60 meses fijos de sólo 6 mil 275 de acuerdo el precio del vehículo es de 243 mil 200 de acuerdo el precio del vehículo es de 243 mil 200 ahí está del lado derecho es una vls estándar 2022 con un precio de 243 mil 200 te vamos a cobrar en esta temporada y como un plan exclusivo solamente el 10 por ciento de enganche 24 mil 320 pesitos y te lo llevas con 60 meses fijos de sólo 6 mil 275 ojo incluye una promoción de un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis garantía de cuatro años 80 mil kilómetros de acuerdo y es la garantía extendida de cuatro años 80 mil kilómetros y también vamos a incluir financiado el kit de seguridad que es la película anti asalto protección de rines y protección de espejos retrovisores de acuerdo qué requisitos necesitamos para este plan del 10 por ciento pues que tengas un excelente buro de crédito y que tengas ingresos superiores a los 12 mil pesos y podemos ya considerar este crédito de acuerdo aquí está mi teléfono agenda una cita y bueno te voy a ayudar para que puedas estrenar el auto de esta forma repito con sólo 24 mil 320 pesos de enganche y 60 meses fijos no dejes pasar esta oportunidad de acuerdo ahí está lo que te prometí este plan exclusivo para el canal de fragoles y bueno aquí tenemos vamos a la planta de poder de nuestro chevro de aveo para revisar lo que te ofrece en el motor que es el motor cuatro cilindros 1.5 litros multipunto y también motor dock de doble ruble de levas a la cabeza potencia de 107 caballos un torque de 104 libras pi a las 4000 revoluciones frenos de disco delanteros y traseros de tambor pero traen las cuatro ruedas sistema de asistencia abs de acuerdo este es el ls que trae transmisión manual de cinco velocidades también lo puedes encontrar en transmisión automática suspensión delantera tipo mac person y trasera de braza de brazo de torsión dirección electro asistida y tanque de combustible de 39 litros de acuerdo ahí está nuestro hermoso chevro de aveo 2022 acuérdate que estamos aquí en la zona de la planta que está mi teléfono si quieres información de autos seminuevos también me puedes contactar si tienes problemas de burro contacta me te mandamos un plan que tenemos ahorita muy bueno de acuerdo podemos tomar tu auto a cuenta también o comprártelo directamente si es que necesitas capital amigos míos pues aquí está este canal este vehículo perdón el chevro de aveo ls me quiero despedir de ustedes quédense aquí les voy a dejar un comercial importante si es que ustedes traen problemas de burro de crédito y bueno les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo pásensela bien disfruten mucho esta temporada con su familia acuérdense que este han sido tiempos duros tiempos difíciles y bueno si estamos aquí pues merecemos celebrar un abrazo bendiciones de lo alto para ustedes hola qué tal amigos yo soy Efradoble de mi canal quiero informarte que tenemos ahora un plan para personas que tienen problemas de burro de crédito si tú tienes problemas de burro de crédito tengo un plan para ti el único requisito es que tengas comprobantes de ingresos superiores a los 15 mil pesos y te podemos dar un plan si estás en burro de crédito contáctanos aquí te dejo mi teléfono bienvenidos al canal